Ese montón de yescas será muy útil para hacer el fuego. Tengo fe en ti. Sé que podrás hacer. Gracias por eso. La fricción que se crea emana un polvo negro que se llama hollín. Y el polvo negro se filtra en el hueco y se oxigena. Y cuando el polvo negro se calienta a una temperatura de 315 o 370 grados Fahrenheit, se enciende en carbón sólido. El carbón se transviene al nido del pájaro, el nido se prende en llamas y... tienes fuego. ¡Fuego! Y así, señoras y señores, es como se hace fuego. ¿Todo bien? Sí. Regresé de refrescarme un poco y sorprendentemente ahí estaba Jamie trabajando y esforzándose. Solo verla allá afuera trabajando y, por primera vez en nueve días, funcionar como un equipo es realmente fantástico. Salgamos de una vez por todas aquí. Gracias por cortarme estas hojas de aquí. No, lo siento. No, estaba un poco asustada de congelarme. Eso fue todo. Tenías razón. No era tan terrible. No lo era. Sé que apesta. No me malinterpretes. Pero el solo verte salir de ahí y mover tu trasero es algo que me motiva mucho. Gracias. De nada. Estaremos bien. Sam se siente un poco mareada. Era de esperar. La lechuza no fue suficiente. No me gustaría que quedara en mal estado y que abandonara el desafío porque sé que puede hacerlo. Ahora estoy haciendo una trampa para peces. Solo quiero terminar esto y espero que eso la haga sentir mucho mejor. Este modelo está diseñado para pescar. Mi próximo modelo espero que sea un prototipo que también pueda lavar la ropa por mí. La canasta de pescar de Adam quedó excelente. Está lista. Se está esforzando. Está usando su inteligencia y lo está haciendo bien. Despacio. Esta mañana saldremos de aquí muy temprano y esperamos llegar a un lugar diferente donde podamos tener una fuente de agua y tal vez más recursos. ¿Qué tal quedaron tus sandalias? Me gustan. A las mías les puse algunas... ¿Las ataste? Sí, hojas de yuca. ¿Más estables? Para que queden un poco más seguras. Realmente quedé muy impresionado con Mackenzie. Anoche, mientras yo trataba de hacer fuego, ella estaba haciendo unas sandalias. Para mí fue una grata sorpresa. Son un poco incómodas, sí, pero también es menos doloroso. Perfectas. Hazlo. ¡Mierda! ¡Mierda! Ahora. No, levántala. Cuando digo levántala, no tienes que hacerlo completamente. Solo levántala unos tres centímetros. No sé por qué esta mierda es tan difícil ahora. Empieza a molestarme. ¿Está firme? No. No, casi. Me di cuenta que ya tengo las manos con ampollas. Estamos empezando y ya tengo ampollas. Mis primeras impresiones de Jamie es que es increíble. Está aquí trabajando muy duro y me gusta mucho eso de ella. Su actitud positiva y tiene un gran estado físico. Todo lo que puedo pedir de una compañera. Creo que es todo lo que estaba esperando. Bueno, esto está funcionando. Así es. La verdad es que sospechaba que Jake es gay y me siento un poco más cómoda. Sé que solo es el segundo día, pero como tengo a esta persona realmente positiva, sabrá manejar la locura que hay en mí. Es una locura buena. Soy algo distraída en cualquier parte. Y además, nos hemos divertido mucho. Hoy es el día 21. Y voy a hacer un par de zapatos. Espero que esto me ayude durante mi extracción. Me aseguraré que no se salgan. Voy a extrañar la tranquilidad que tiene este lugar cuando no llueve. Pero ahora estoy lista para cruzar la línea de meta. Para poder estirar la piel que tenemos, construimos este marco y la amarraremos a los bordes. Oh, mira. Hay algo por allá. ¿Qué es? Creo que es un ciervo. Sí, y hay varios. Necesitamos fuego ahora. La savia generalmente ayuda a avivar las llamas. ¿Quieres probar con la savia? Sí. Probemos. Yo nunca he intentado, pero vale la pena. Sé que la savia puede ayudarnos. Es como la gasolina o el aguarrás. Súper inflamable. Ojalá que la madera húmeda se encienda con esto. Aún nos faltan tres días. Es acotador. Eso. No cantes victoria todavía. Vamos, enciéndete. Maestra del fuego. Los refugios estarán uno frente al otro, con los cobertizos y el fuego al centro. Quiero mi propio refugio para sentirme más cómoda, como si estuviera en mi casa, en mi propio espacio. Lo más útil para un refugio es mantener el aire caliente adentro. En realidad, hace una pequeña diferencia de pocos grados. Lo que será una gran diferencia con respecto a nuestra temperatura es lo cerca que podamos estar del fuego. Entonces, nuestro diseño está configurado de modo que ambos quedemos alrededor del fuego. Poder estirarnos si queremos y poder movernos libremente sin tener que jugar al Tetris es... es muy agradable. La mataré lo más rápido que pueda. No quiero que sufra demasiado. Lo siento. Un animal paseó alrededor del campamento en medio de la noche y es muy difícil saber qué tan grande algo es. Y por esa razón, lo importante es hacer el refugio, 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 hacer el fuego y tener refugio. Se ve bien. Pongámonos en posición. Perfecto. Ay, esto me ha agradado. Esto es mucho mejor. Sí. Es muchísimo mejor, incluso sin el acolchado. Qué asco. ¡Sí! ¡Sí! ¡Victoria! Te daría los cinco, pero esta vez voy a pasar, ¿de acuerdo? Esta fue una de las cosas más desagradables que he hecho. Voy a lavar esto ahora mismo. Bien por él, por desafiarse a sí mismo de esa manera y por soportar toda la parte asquerosa y solo hacerlo. Tenemos que amarrar esto. Encontramos un lugar para construir nuestro refugio. Julio y yo nos comunicamos bien y trabajamos como un equipo. Hizo el fuego muy rápido y ahora tenemos protección para la noche. ¿Qué te parece? Creo que tenemos un refugio. ¿Crees que está bien? Creo que está más que bien. ¿Sabes qué? Tenemos un refugio, no estará protección. Hizo un buen trabajo. ¡Sí! Vamos equipo. ¿Y todavía hay más en el árbol? Sí, en lo alto. Bien, ¿lista? Sí. Sí. Hagámoslo. Está bien. Puedes apoyarte en mi hombro si es necesario. Sí. Es una lluvia de manzanas. Sí, justo lo que necesitábamos. Bien, ¿estás firme? Sí. No puede ser. Tus partes íntimas están muy cerca de mi cuello en este momento. Si me hubiesen preguntado hace un mes si habría permitido a una mujer estar desnuda en mis hombros, probablemente habría dicho que no, pero hoy sí lo hice. Seguimos y seguimos y aún nada. ¿Algo se mueve allá? ¿Dónde? Es una serpiente. ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Te tengo, maldita sea! ¡Bien! Ay, menos mal. No estuve nada mal. Tengo tanta hambre. Cuando la vi, supe que era un tipo de serpiente real. Se alimenta de otras serpientes venenosas, por eso es muy agresiva, pero no es venenosa. ¿Cuál es la prioridad? Creo que hacer la balsa es la primera prioridad. ¿Quieres comenzar a cortar bananos ahora? Sí. Fue una caminata muy larga. Encontramos un campamento y pasaremos la noche en él. Y construiremos la balsa y mañana en la mañana seguiremos. Decidimos usar los bananos porque flotan mucho mejor que el bambú. Y luego ataremos un montón de sogas y las anudaremos. Creo que la mejor alternativa es mantener a lo simple. Uno, dos, tres. Sube, sube. Esto va a ser un desafío. Sí, que lo será. Sí. Eso es. Aquí vamos. Ahora que lo pienso, estoy algo nervioso. Estamos en la mitad de la nada. Y la balsa es muy inestable. Hice una pequeña canasta. Así podré atrapar algunos cangrejos y también camarones. Listo. Bien. Iré a revisar mi trampa. Un poco de comida antes de la extracción. Sería increíble. Sí. Un cangrejo. Me preocupa mucho tu mano. Te ayudaré. Bien. No puede ser. Estamos muy cerca. Está bien. Ya lo tenemos. Lo tenemos. Por favor. Por favor. Sí. Sí. Bien. Muy bien. Así se hace una fogata en la naturaleza. Mañana es la extracción. Y si esto no flota, estamos perdidos. Como ahora tenemos nuestras supermanzanas, podemos salir de aquí nadando con el estilo mariposa. ¿Estás seguro? Buen viaje. Hay una puta comadreja. ¿Una comadreja? Si no soy un cazador. No sé qué mierda soy. Creo que hoy le rompí el maldito cuello a esa comadreja. Ay, casi estoy llorando por esta comadreja. Pero hay que comer. Es la dura realidad. Aunque es triste. Es la ley del más fuerte. ¿No te sientes mal? No, no me siento mal. Tengo que sobrevivir. Aquí vamos. Ah, casi lo logro. ¿Cuándo será un sí? Oye, Adam. Una mujer hizo fuego. Fue muy simple. Allá voy. Vamos con cuidado. Solo necesitaba una llama. Fue algo instantáneo. Decidimos construir una choza. ¿Crees que funcione? Sí. Como no tenemos algunos materiales, no hay hojas ni palmeras grandes, nada de eso que podríamos usar para el techo, tendremos que hacer una choza. Y usaremos ramas de cedro americano para aislarla y cubrirla. ¿Me estás esperando? Sí. Hasta ahora el trabajo en equipo funciona. Gracias, amigo. Mackenzie es una máquina. Participa en el diseño, en la construcción. Y yo traigo los materiales. ¿Es un cerdo? Sí, así es. Escuchamos a un jabalí. Son agresivos, muy agresivos. Sobre todo si deben proteger a sus crías. Gracias a nuestro gran esfuerzo, tenemos un refugio. Oye, hay una serpiente. Ya voy. Sí, hazlo. Si se esconde ahí dentro, tendrá que salir. Sí. Buen golpe. ¡Sí! Eso bastó. Parece que está muerta. Ahora saquemos la de ahí. Varios de estos elementos se han secado desde hace días, así que espero que estén lo suficientemente secos para poder hacer fuego. Y al décimo día, Jacob creó fuego. Y fue magnífico. No puede ser. Fuego es maravilloso. Se siente muy bien.